Estamos en la Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estar trabajando el tema de la desconexión o de linking, un tema que trabajaba Samir Amin a fondo. Y para eso nos va a estar acompañando Francisco Pérez, que es director del Centro de Economía Popular. Gracias por estar aquí con nosotros, Francisco. Muchas gracias. También con nosotras está de nuevo Alessandro Arrigioni y Chris Gilbert, de Escuela de Cuadros, mi persona también de Escuela de Cuadros, Cira Pascual Marquina. Como les comentábamos, entonces vamos a estar trabajando el tema de la desconexión, también conocido como de linking. Básicamente para entender las alternativas a la globalización liberal capitalista que emerge básicamente tras la caída del bloque soviético. Y para eso, pues vamos a estar conversando con Francisco, que nos va a ir orientando, pero tenemos como lecturas dos textos muy importantes que, sobre todo uno de ellos, los dos textos se pueden descargar abajo en la descripción del programa. El texto fundamental que leímos para el día de hoy es una entrevista precisamente con Samir Amin, que se llama Globalización y Alternativas. Y también, bueno, tenemos un texto que se llama Samir Amin, que el título es Samir Amin en Beijing, está en inglés, entonces solamente para aquellas que quieran leer en inglés o que puedan leer en inglés, es de Macheda y Nadilini. Nadilini. Esos son como los textos fundamentales que vamos a estar trabajando. Entonces, bueno, para comenzar, queríamos preguntarte, Francisco, bueno, un poquito que nos introduzcas a lo que es a nuestra, a una lectura, pues digamos, marxista de la globalización o del sistema mundo, lo que es la globalización o del sistema mundo, pero eso sería como un previo para luego ya entrarle al tema que vamos a estar trabajando hoy, que es, que es la dependencia y que es la desconexión. Entonces, globalización, dependencia, desconexión, como mucho contenido. Bienvenidas de nuevo y adelante. Sí, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es un gran honor estar aquí con ustedes hoy. La mundialización, la globalización, en un contexto marxista, se entiende como el imperialismo. Y teóricos como Samir Amin han siempre dicho que el capitalismo siempre ha sido mundializado, siempre ha sido globalizante, tiene dentro de él, inherentemente, una tendencia a la expansión mundial. Así que hablar de, de globalización es hablar de imperialismo, es hablar de capitalismo imperialista. Y han habido varias olas de globalización, tampoco no es, como dicen, no es un fenómeno reciente. Y lo entendemos desde un punto de vista de dependencia. No todos los marxistas tienen ese mismo punto de vista, pero la dependencia, de manera más sencilla, dice que hay una distinción cualitativa entre el centro y la periferia. No son, no, el capitalismo no funciona de manera igual en los Estados Unidos, en un país central, o en Francia o Alemania, como funciona en países periféricos como Argentina, o Sudáfrica, o Filmania, o Indonesia, o donde sea. Y no todos los marxistas están de acuerdo con ese planteamiento. Hay otros que dicen el capitalismo es igual en todas partes. Si no vemos que tienen el mismo efecto en un país como Panamá o Sudáfrica, es porque o hay una ausencia del capitalismo, podemos hablar de sociedades feudalistas, o donde hay otro modo de producción, o hay algún problema con el contexto doméstico, donde no existe una burguesía nacional, o la burguesía nacional no juega su papel determinado, pero no hay nada que, no es un problema del capitalismo mundial. Así que en este, ya en solamente definir la mundialización, estamos ya hablando de un debate entre los marxistas muy importante, que es, ¿hay un solo capitalismo en todo el mundo o hay diferentes tipos? Y yo, y una larga tradición de teóricos y activistas latinoamericanos, piensan que sí hay una gran diferencia. ¿Cómo definir la dependencia? Bueno, el paradigma de la dependencia surge como una crítica en los años 50 a la teoría de la modernización, que postula que la expansión constante del capitalismo global, eventualmente lleva a que todos los países van a cogerir al mismo nivel de ingresos, ¿sabes? Todos, el capitalismo va a desarrollar el mundo entero. La teoría de dependencia, no se puede hablar de una sola teoría, hay varias. Es una idea bien antigua, pero en su forma moderna surge en los años 50. Ustedes han hablado con Claudio Katz y con otros estudiosos sobre, un poco sobre la historia, así que sabemos bien que hay una versión reformista que trata de emerger dentro del capitalismo, que dice, bueno, los países periféricos pueden alcanzar a los países ricos vía capitalismo, que está asociada con el CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y la idea del estructuralismo latinoamericano. También tiene sus corrientes marxistas más radicales. Todos conocemos un poco de los teóricos sudamericanos, los brasileños Teotonia dos Santos, Ruimaro Marini, Bania Bambija, pero también hay una corriente asiática y africana, de donde sale San Miranín. El propósito de hoy es un poco añadir esa parte, ver la dependencia, la teoría de la dependencia desde el punto de vista africano o asiático del Medio Oriente. Dentro de este marco teórico, las economías centrales están vistas como estructuras productivas diversificadas con muchos sectores en la frontera tecnológica. Su desarrollo es autocentrado o endógeno. Es basado principalmente en productos y consumidores nacionales. Por el contrario, las economías periféricas son extrovertidas, ven hacia afuera, y su crecimiento depende de la tecnología, el financiamiento y los mercados extranjeros. Y dado que los trabajadores, o sea, en un mercado libre, completamente libre, los trabajadores también estarían libres para mudarse de un país a otro. Y sabemos que eso no es verdad, no es posible. Hay grandes restricciones al movimiento de personas, mientras que vivimos en un mundo neoliberal donde el capital y los bienes y los servicios pueden transitar libremente. El dinero no necesita pasaporte, pero los seres humanos sí. Y por lo tanto, los tercos de la dependencia se centran en qué causa la divergencia, o sea, cuáles son las tendencias polarizantes del sistema mundial capitalista. Y podemos pensar en estos términos de la mundialización, como el libre comercio, el libre movimiento de capital. Como dije, normalmente, según la misma teoría neoliberal, también debería haber movimientos libres de personas. Así que la globalización es, eso es el libre comercio, el libre movimiento de capital, pocas restricciones sobre decisiones de los empresarios, pero con la gran excepción del hecho de que el trabajador no puede mudarse a donde hayan mejores sueldos y condiciones de vida. Entonces, Amin define la dependencia como una situación de desarrollo económico, como dije, extrovertido, donde el patrón de crecimiento e inversión de las periferias depende de las condiciones en los centros. La desconexión, entonces, es la gestión activa del comercio exterior y las finanzas para cambiar la especialización internacional en lugar de aceptar pasivamente la actual división internacional de trabajo. Samira Amin plantea que hay una ley global de valor y que aceptar la mundialización es aceptar esa ley mundial de valor que establece precios relativos para el mundo entero. Así que la desconexión es decir, no aceptamos la división del trabajo internacional vigente, queremos otra. De hecho, confieso que nunca me ha gustado el término, porque es un poco como hablar de regulación o de desreglamentación, donde implica que lo que están haciendo los políticos es eliminando las normas o las regulaciones, cuando en verdad lo que están haciendo es reorientándolas. O sea, cuando hablábamos de regulación en los años 80 o 90, lo que se hacía no era quitar las normas, borrar las leyes, sino cambiarlas y decir, vamos a, en vez de tener normas que tengan como objetivo el desarrollo doméstico, vamos a cambiar las normas para que los empresarios puedan hacer lo que les dé la gana. Así que la desconexión es un poco como eso, ¿no es? Desconectarse completamente del mundo y decir, no queremos nada que ver con, no es la autarquía, no es cortar todos los lazos económicos, sino decir, vamos a regir los lazos económicos internacionales y subordinarlos a las prioridades domésticas, sociales. O sea, si pensamos que la dependencia tiene una base tecnológica y financiera, o sea, la parte tecnológica, y estamos viendo muy bien durante esta pandemia cómo funciona, muchos países no tienen la capacidad de producir vacunas. O sea, no, hay pocos países que la van, que la pueden producir y hay pocos países que la pueden desarrollar. Así que ya vemos ahí la gran brecha tecnológica entre los países pobres y ricos y también eso se puede también pensar en términos financieros donde para poder importar esos productos que no se producen domésticamente se necesitan divisas. Así que la dependencia es sencillamente eso, la brecha tecnológica y la necesidad de tener divisas y la desconexión, es decir, vamos a cambiar nuestra relación a la economía mundial para poner en alto nuestras prioridades sociales y ecológicas, las prioridades nacionales. Claro, no es tanto desconectarse completamente del sistema, sino de la lógica del sistema, creo yo. Y yo estoy de acuerdo que el término es un poco desafortunado porque inmediatamente uno piensa en la autarquía. En lugar de la autarquía, Samira Mina pensaba más bien en un desarrollo autocéntrico. No sé si quieres aclarar un poco los otros mitos que... Claro, yo diría que hay mitos de lado y de lado, ¿no? El mito de la economía burgués que viene creer a Adam Smith es que hay una marea que levanta todos los barcos y la historia ha desmentido eso. Pero quizás también hay mitos sobre la desconexión que quieres corregir o hablar un poco de los malentendidos sobre la desconexión y lo que puede ser hoy en día. Entiendo, por cierto, que Samira Min iba revisando el concepto. A partir de los años 90, Samira Min intentó refinar el concepto dado que se dio cuenta que el mercado mundial, no sé, era más poderoso y había necesidades de buscar otra forma de integración. Sí. Hacia el fin de su vida, Samira Min paró de hablar de desconexión y hablaba más sobre proyectos soberanos. Que para mí es un mejor término porque explica mejor lo que se está intentando de hacer, que es crear un proyecto soberano nacional en vez de hablar de desconexión. Y gracias, sí, hay varios mitos sobre la dependencia. Yo quiero destacar a cuatro. Primero, el mito que la dependencia plantea que el desarrollo capitalista es simplemente imposible en la periferia. No dice que es imposible, dice que es sumamente difícil. O sea, no, hay algunos autores, hay algunos, en algunas partes de sus libros que dicen, sí, es imposible, pero Samira Min y la mayoría de los teóricos de la dependencia dicen es difícil, sumamente difícil, pero sí es posible. Y también hay el aspecto ideológico. O sea, en los años 70 y 80 no querían hablar sobre la posibilidad del desarrollo capitalista porque no lo querían. O sea, era más una cuestión de si era deseable que si era posible. O sea, estaban debatiendo si era deseable, pero sin concebir que era posible. Y después de la caída de la Unión Soviética dijeron, bueno, si es posible, tampoco, o sea, no es deseable, nunca ha sido deseable, pero sí se puede emerger dentro del capitalismo. El segundo mito es la idea que los teóricos de la dependencia plantean una periferia plana, homogénea, donde todos los países son iguales, que es ridículo. O sea, nadie está diciendo que un país como Argentina es igual a un país como Botsuana o igual a un país como el Congo. O sea, hay grandes diferencias entre los países periféricos. Siguen siendo periféricos porque no son, no tienen, todavía sufren de un atraso tecnológico y sufren de la necesidad de conseguir divisas de una restricción externa. Pero eso no impide que haya varios diferentes tipos de capitalismo periférico. Así que esta idea de que la dependencia dice que hay solamente dos diferentes tipos de países, todos los países centrales son iguales, todos los países periféricos son iguales, es mentira. Lo que dice es que hay una gran división y aunque hayan diferencias entre esos países, lo que los une es más importante de lo que los divide. Y el tercer mito es que hay ciertas versiones de la dependencia, sobre todo es una crítica que se hace frecuentemente a la teoría del sistema mundo, de Manuel Wallerstein, que se enfoca demasiado en factores externos. O sea, de manera política dicen, ellos siempre culpan a los americanos, a los imperialistas. O sea, el problema en un país periférico como Colombia es el imperialismo. O sea, no hay, todo lo mal viene de afuera. Y eso tampoco es cierto. O sea, y gente como el mismo Samir Amin criticó a Emmanuel Wallerstein y eran amigos, eran amigos, eran camaradas, escribieron juntos, militaron juntos. Y le dijo, y él mismo hacía esa crítica, o sea, la crítica que le hacen otras personas a él, que él solamente pensaba en los factores externos, él le hacía esa misma crítica a Wallerstein. Así que también esa idea de que él no, o sea, él habla mucho, escribió mucho sobre el contexto doméstico, sobre la lucha de clases a nivel nacional. Y la última es la idea que la, como dije, que la dependencia, la desconexión es igual a la autarquía. Que desconectarse quiere decir, no tener ningún tipo de comercio exterior, no aceptar ningún tipo de financiamiento de las de afuera, o sea, vivir completamente aislado, o sea, nadie, nadie nunca planteó eso. Nadie nunca dijo la solución a la dependencia es, o sea, cortarse completamente de la economía mundial. Y de hecho creo que él hablaba de la desconexión, porque en el contexto de la Guerra Fría era más desconectarse de la economía capitalista mundial, y conectarse a la economía de la Unión Soviética y del grupo comunista. Muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias, Colón Ecuador, por esta interesante discusión. Hablando de mitos, hay este mito liberal, clásico, que los países tendrían que especializarse en una producción, la producción que le da una ventaja comparativa y competir en el mundo con eso. Pero desde el punto de vista teórico, en la teoría de la desconexión, hay una reflexión importante sobre esto, y en particular sobre la competición internacional en las producciones de bienes que son a alta intensidad de capital humano, pero que se basan sobre los bajos salarios. Nos dicen que este tipo de desarrollo produce que vas a reducir el ejército de reserva para producir más en esos sectores, que esta reducción del ejército de reserva puede afectar los salarios, subiendo los salarios, y que esta subida de los salarios hace perder competitividad. Y entonces este modelo de desarrollo, creas una tapa, encuentras un soste de cristal, hay una trampa, no sé cómo se dice bien, la trampa de ingreso mediano, que hace que no te puedes desarrollar más allá de un cierto nivel. Eso es cierto, pero hay casos también a donde parece que esta trampa se ha superado. Y China seguramente es un caso actualmente, y en el pasado otros casos son Taiwán o Corea. Entonces quería pedirte si nos puedes explicar un poco qué pasa en esos casos y por qué pueden en estas circunstancias superar este techo. Bueno, el caso de Chino todavía está, todavía no sabemos, o sea, ellos están ahora en, han alcanzado ese nivel de ingreso mediano, y no sabemos si van a superar esta trampa. Sí sabemos que Corea del Sur y Taiwán lo han superado, y ellos son ejemplares de la desconexión como la describe Samir Amin. O sea, él dice, hay más o menos un programa, el sitio de decir programa porque eso siempre depende del contexto político, histórico, así que no sé si está, si le recomendaría a un gobierno hacer la misma cosa ahora, pero al final del siglo XX, esto, esta era más o menos la receta. Y tiene cinco aspectos. Primero, la soberanía alimentaria, y hemos visto que, obviamente, China tuvo una revolución comunista, una gran reforma agraria, pero también hubo una reforma agraria muy importante en Corea y en Taiwán, con muchas consecuencias importantes. Primero, no se puede desconectar, no se puede desarrollar sin la soberanía alimentaria. Un país que no es capaz de alimentar a su pueblo no puede avanzar. Segundo, también creó las condiciones para un patrón de desarrollo más igualitario. O sea, se crea un mercado interno. Si nos acordamos de la política, de la historia política latinoamericana, por ejemplo, y toda la lucha en contra del latifundismo, por las reformas agrarias, sabemos muy bien la importancia de este tipo de economía política para restringir el desarrollo doméstico capitalista. O sea, en este caso, redistribuir los terrenos de los latifundistas permitió la creación de un mercado interno, o sea, compradores, consumidores domésticos. Segundo, la centralización del excedente. O sea, el gobierno de un estado desarrollista tiene que poder controlar el excedente. Y Claudio habló un poco con ustedes de esto hace un par de meses. cómo parar ese drenaje de la periferia al centro. Y para eso hay que controlar el sistema financiero. Eso implica control de capitales y control del sistema financiero doméstico. Eso lo vimos muy claramente en Corea y en Taiwán, donde los gobiernos tenían control de capitales hasta los años 90. Y hasta hoy en día el estado está o o sea, está fuertemente involucrado en el sistema financiero. Ya no es el dueño como era antes, pero todavía tiene gran influencia y juega un papel de coordinador. Tercero, hay que controlar el mercado doméstico. Sin aranceles, sin restricciones, hay que alcanzar la competitividad internacional y controlar algunos sectores. Estar alcanzar un nivel tecnológico donde se pueda competir de manera igual con las importaciones. Y eso lo hemos visto también en Taiwán y en Corea. Corea, muy famosamente, ahora es un líder mundial en la producción de electrónicos, de electrodomésticos, los televisores, los teléfonos Samsung, son famosísimos. Samsung no necesita aranceles para poder competir con los teléfonos de Apple o de otras compañías. China todavía no ha, creo que ha alcanzado esto en algunos sectores, pero todavía le falta mucho más para llegar a ese nivel de competitividad a nivel mundial. Cuarto, es el acceso a recursos naturales. Y eso ahí, ahí vemos, viendo ya un poco el aspecto geopolítico. Corea y Taiwán no tuvieron que preocuparse mucho de esto porque eran aliados los Estados Unidos y que podían conseguir sus recursos naturales necesarios para la industrialización en el mismo lugar donde se abastecian los americanos. O sea, tenían acceso a todos los recursos naturales de América Latina, por ejemplo. Y finalmente, la parte más importante, diría yo, es desarrollar la capacidad tecnológica. O sea, no siempre depender de patentes y tecnología extranjera ni de personal extranjero para ser ingenieros y científicos extranjeros. Y para mí esa es la parte clave de la desconexión, cómo superar la trampa del ingreso mediano, continuar a desarrollar la capacidad tecnológica. Y ahí vemos que, por ejemplo, Corea, que era un país pobre hace 60 años, ahora tiene, o sea, yo creo que es el quinto país que más gasta en research and development, en investigación y diseño, y que tiene, o sea, tiene una gran cantidad de científicos, de ingenieros, de investigadores, tiene la capacidad de desarrollar sus propias tecnologías. Y no en todos los sectores, pero en varios. China está, la diferencia para mí entre China y otros países que cayeron en esa trampa como Brasil o Argentina es, los chinos están bien conscientes en la actividad de desarrollar sus propias tecnologías. Y vemos que cuando hay inversionistas extranjeros que quieren entrar al mercado chino, el gobierno chino les obliga a tener socios chinos y a transferir esa tecnología. También la idea de technology transfer, de transferencia de tecnología, es una bien antigua que ha sido parte de los debates de desarrollo en América Latina, ya se beca. Así que, ¿cómo asegurarse que esa transferencia existe? En el caso coreano y taiwanés también, y en Brasil chino también, también hay el papel importante de la geopolítica. ¿Por qué los coreanos y los taiwaneses pudieron superar la trampa y los demás países de América Latina o África o Asia no lo pudieron hacer? Parte es una cuestión técnica administrativa, la capacidad de los cuadros administrativos, los funcionarios del gobierno y lo demás, pero también es una cuestión política. Yo diría, lo hicieron porque los Estados Unidos y Japón lo permitieron, lo aprobaron, lo apoyaron. Sabemos que en América Latina muchísimos gobiernos fueron derrocados por proponer reformas agrarias mucho más moderadas que las que se llevaron a cabo en Taiwán y en Corea. En Taiwán y Corea había el aspecto que cada país tenía su rival comunista, la rivalidad entre el norte y el sur de Corea y entre Taiwán y la China maoísta. En esos casos, yo diría, los Estados Unidos hizo una excepción para ellos, son casos excepcionales porque en este caso se permitió que ellos hicieran lo que en otros países no se podían hacer. O sea, no se permitía una reforma agraria tan radical ni tampoco el gobierno americano aceptaba que estos gobiernos usaran políticas proteccionistas para proteger a su mercado doméstico, pero podían mantener libre acceso al mercado americano, que es lo ideal para cualquier país en desarrollo. Poder decir, bueno, yo protejo a mi industria, pero puedo exportar a tu país sin problemas. Ese acuerdo solo lo hicieron con algunos países prioritarios por razones políticas. O sea, eso no se... Y China lo puede hacer porque China también no es aliada a los Estados Unidos de la misma forma, pero es uno de los pocos países que tiene la potencia militar. O sea, es una potencia mundial. Así que China puede decir, nos obligas a... O sea, te obligamos a transferir tecnologías o te vas. O sea, ellos pueden negociar con el capital extranjero de una posición mucho más fuerte que un país como la República Dominicana o Cuba o Senegal. Bien, una de las cosas que es importante para entender la teoría de la dependencia es entender que el valor fluye desde el norte hacia el sur, ¿no? Desde el sur hacia el norte, o sea, desde la periferia hacia el centro. Y de hecho, bueno, esto simplemente es como una acotación, pero si bien en China hay evidentemente un esfuerzo organizado y dirigido desde el Estado por desarrollar tecnología y adquirir tecnología, también hay limitaciones que se encenan claramente porque, por ejemplo, Foxconn no puede producir todo el iPhone en China, ¿no? Entonces, todavía hay muchas barreras que la globalización capitalista, imperialista, impone en ese intento de hacer un delinking o una desconexión por parte de China, ¿no? Pero bueno, yo pensaba que era importante allí resaltar la cuestión de la forma en la que fluye el valor y que eso precisamente es uno de nuestros objetivos cuando tratamos de organizarnos en función de la desconexión es tratar, si hablamos de algo sencillo y palpable, es tratar de asegurar que el valor que se produce en la periferia no fluya hacia el centro capitalista. Pero bueno, vamos a, si te parece, sería interesante venir a, bueno, América Latina y también a África, ¿no? O sea, los intentos que se han dado de desconexión tanto en África como en América Latina y cuáles han sido, dónde se ha avanzado y sobre todo, pues las muchas limitaciones que hemos tenido en los procesos, en los intentos de desconexión que se han dado en la periferia, en África y en América Latina. Sí, bueno, muy buena pregunta. Samir Amin explica muy bien que han habido ciclos y creo que su teoría explica muy bien la historia económica latinoamericana de los últimos dos siglos que hay ciclos entre un desarrollismo, lo que diríamos un proyecto burgués nacional donde se intenta desarrollar una economía industrial. El caso paradigmático es la América Latina desde la crisis del 29 hasta la crisis de los años 80. Había toda una era, una época de desarrollismo y lo que vimos es se crea todo un aparato de industrialización donde el Estado, un capitalismo de Estado, donde el Estado dirige la producción, tiene empresas estatales, controla los bancos y lo demás. Siempre, como señala Amin, hay una, la crisis de estos modelos de crecimiento, siempre se ve una crisis en la balanza de pagos y lo que pasa es avanzan más rápidamente las importaciones de bienes de capital, de bienes intermedios para la producción que no se pueden producir todavía localmente, avanzan más rápido que las exportaciones primarias. O sea, así que si las exportaciones están buenas y Argentina logra exportar trigo y soja y carne para poder importar equipo, maquinaria, lo que necesita para producir, por ejemplo, autos o aviones o un producto industrial, eso todavía, mientras que las exportaciones crecen más rápido que las importaciones. Llega una crisis y en ese momento la supuesta burguesía nacional tiene que decidir en el corto plazo lo mejor es moverse hacia un modelo neoliberal donde podemos garantizar los mayores rendimientos para nuestras inversiones, sea domésticamente o en el exterior y siempre hay esa tentación de decir, vamos a romper con el modelo desarrollista y convertirnos en socios menores del capitalismo internacional. Luego hay una época neoliberal o liberal donde, por ejemplo, los años 80, 90, hacia acá en América Latina se ve que no hay crecimiento, hay otra crisis de balance de pagos y dicen, bueno, vamos a intentar desarrollar la economía, vamos a industrializarnos, vamos a crear una burguesía nacional, hay otra crisis de balance de pagos y ya hemos visto varios de estos ciclos, hubo el más famoso es el del siglo XX donde de los años 30, 70, había un intento de desarrollar la economía de manera industrial y desde entonces un desarrollo neoliberal y me imagino que ya se ven conversaciones sobre el nuevo estructuralismo, vamos a rescatar el pensamiento cepalino, ya se ven las raíces de un nuevo ciclo estructuralista, desarrollista que terminará igual en una crisis de balance de pagos y ya hemos visto esta película. Vamos a ponerlo a hacer. Bueno, relacionado claramente con el caso latinoamericano y hablando de esa experiencia porque estamos en Venezuela, es una cosa planteada en el programa económico de la desconexión, pero otra cosa igual de importante es la parte política, social, cultural, en qué bloque político vas a apoyarte para lograr estas metas y yo diría desde la experiencia que es muy difícil porque incluso el factor de la clase media, me gusta la idea de Mauro, Mauro tenía una consigna que habría que neutralizar la derecha, o no, dirigir desde el centro, neutralizar la derecha y movilizar la izquierda y pensaba que 95% del pueblo puede estar a tu lado en un momento de soberanía, pero es muy fácil decir eso, es muy difícil llevarlo a cabo en la realidad, incluso de vez en cuando los problemas culturales en un mundo en que los medios de comunicación están muy centralizados a veces parecen insuperables, entonces mi pregunta va por este lado, ¿qué se puede hacer políticamente tanto en el nivel nacional como en el plano internacional? Porque hace falta buscar alianzas también. Sí, muchísimas gracias por eso, porque de hecho se me va a decir parte del problema la razón por qué el desarrollismo, por qué no se puede salir de la trampa de ingreso mediano es la coalición necesaria para tener un desarrollo nacional burgués es inestable, eso es lo que quería decir, la la burguesía nacional tiene una posición ambigua para para emerger dentro del capitalismo se necesita un lo que podemos llamar una coalición socialdemócrata entre trabajadores y capitalistas que es lo que lo que estaba más o menos en el poder yo sé que es mucho más complicado pero si empezamos por ejemplo del peronismo o algo así había siempre un intento de involucrar a los trabajadores sea de forma como socios menores o socios inferiores pero como quiera estaban eran parte de la coalición política y la dificultad es esa es mantener esa coalición política mantenerla y si queremos ver un desarrollo socialista necesitamos una coalición socialista que sería no solamente que sería liderada por los movimientos trabajadores así que la parte esa parte para mí es lo más difícil y yo mismo cuando estuve en Venezuela me di cuenta que había una batalla dentro del chavismo para ver qué tipo de coalición iba a dominar y había una posible coalición que sí creo que podía lograr la desconexión pero es bien difícil sobre todo porque también hay el hecho de de la buena o la mala suerte yo creo que muchísimas veces pensamos que los gobiernos pueden hacer todo lo que quieren y no pensamos en los obstáculos que existen y a veces es muy difícil por ejemplo en el caso venezolano el petróleo es una benedición y una mala adicción es una benedición porque es bien lucrativo es un producto bien estratégico pero igualmente hay lo que en inglés llamamos Dutch disease o la enfermedad holandesa que distorsiona la producción venezolana y refuerza la dependencia porque se produce una sola cosa que es el petróleo y se importa todo lo demás así que hay que tener un muy buen equipo administrativo hay que tener una coalición política bien fuerte y determinada hay que tener varias cosas para poder superar ese tipo de situación y no sé si no sé qué no sé qué hubiera tenido que haber pasado para que esa coalición se mantendiera unida pues ya que hablamos de coaliciones en la en la en la hay como una tensión un poco analítica que se intenta resolver es complicado que las que estás hablando ahora para lograr una desconexión necesitas una coalición social interna a un país fuerte y duratura en el artículo que sugeríamos para la ley los autores discuten que los chinos están intentando esta desconexión con un proyecto decenales que va en diferentes fases y que necesita el control total de la parte de quien quiere desarrollar este proyecto del aparato estatal y un control del aparato estatal sobre los elementos claves de la economía y entonces hay como una tensión porque el proyecto quiere ser socialista de clase pero el análisis de cómo se logra tiene un nivel estadal central porque es desde el nivel estadal que tú puedes practicar la desconexión y una de las contradicciones de los temas es esto de que hemos hablado del hecho que estas coaliciones se pueden romper y que es difícil articular y que es difícil mantenerla en el largo periodo pero un segundo tema que es si se llega o si un país se acerca como China por ejemplo imaginemos que China puede llegar a desconexión que sigue ese proyecto está bien y que la gestiona y para hacer qué para hacer una desconexión de la burguesía chinesa que está creciendo desde la burguesía imperialista americana o en un sentido internacionalista diferente hago un ejemplo ahora sabemos que China tiene inversiones enormes en tierras en África y en infraestructuras en África por ejemplo esto se puede ver como un tentativo de desarrollo de otras regiones o como poner las bases pero un otro ciclo de conexión de forma diferente entre un nuevo centro que sería China y unas nuevas periferías que podrían ser que podrían ser África entonces lo que me interesa es en el debate al interior del debate sobre la desconexión estas posibilidades de cambios de ciclo entre cuáles son los ejérmenes mundiales y cómo ejercen mecanismos de conexión estás presente y se está reflexionando sobre esto hay algún tema interesante que se está discutiendo el caso chino es fascinante por eso Samira Min que era maoísta y fue a China muchísimas veces y habló varias veces con los militantes del Partido Comunista Chino decía que analizaba una lucha entre lo que decía eran fuerzas capitalistas estadistas y socialistas así que vemos una batalla bien complicada entre estas tres fuerzas y ya hemos visto que el modelo chino ha cambiado y uno yo diría que ha sido posible porque hubo una revolución comunista se eliminó la burguesía nacional ahora que ha surgido de nuevo creo que es uno de los problemas que va a tener que enfrentar el proyecto chino es qué pasa cuando hay la próxima vez que hay una gran crisis económica en China que crea que va a incentivar a los capitalistas a decir bueno abandonemos este sistema porque en el corto plazo yo puedo ganar más dinero o puedo preservar mi riqueza trasladándola al exterior o aliándome al capital extranjero y eso para mí es la consecuencia de ese tipo de lucha de clases si se logrará reimponer un capitalismo en China ya hay elementos capitalistas y hay un gran debate sobre es la China de hoy en día comunista o capitalista otra cosa a mí me gusta mucho el análisis de Amin hay fuerzas capitalistas también hay fuerzas socialistas y también hay el Estado que para mí es una fuerza autónoma también quien gana va a determinar qué tipo de relaciones China tendrá con el resto del mundo ahora mismo la prioridad del gobierno chino es desconectarse de la ley de valor mundial y crear su propia ley de valor a nivel doméstico nacional pero ya hemos visto que en desarrollarse de un país bien pobre a un país de medio ingreso si ha tenido que expandirse en el exterior sobre todo en lugares como África y América Latina yo creo que si es posible ser un subimperialista o un imperialista no creo que porque la China sea un país asiático que no pueda exportar a África pero la relación que tendrá China con el resto del mundo depende de cuáles fuerzas ganan en China yo creo que la posibilidad internacionalista todavía existe pero creo que ahora si tendría que adivinar diría que va a ser un capitalismo que quiere decir que sus relaciones internacionales serán imperialistas como cualquier otro país capitalista que esté buscando expandirse fuera de sus fronteras si sigue dentro de la lógica del capital necesariamente desemboca dentro de una lógica imperialista no sé de que estemos pasando a otro momento totalmente inimaginado en nuestro digamos a partir de nuestras experiencias en el estudio de la historia y de las tendencias en desarrollo capitalista bueno fíjate en nuestros países en la periferia a menudo se plantea que bueno se plantea no lo son son una suerte de subcontratistas del capital monopolista esa sería como una buena descripción y precisamente eso está vinculado con lo que planteaba anteriormente que en nuestros contextos el valor fluye del sur hacia el norte global o desde la periferia hasta el centro capitalista y eso tiene un aspecto por supuesto el mantenimiento del modelo imperialista de la globalización capitalista tiene un aspecto militar sobre el que quizás no entraremos en profundidad pero es importante entenderlo porque al final está vinculado todo esto a la hegemonía imperialista de alguna forma operada a través del bloque OTAN pero bueno lo que yo quería plantear aquí es que en los intentos de desconexión algo que de alguna forma es evidente pues el imperialismo ejerce la fuerza por la vía de diferentes mecanismos desde las invasiones los golpes de estado en el caso venezolano por ejemplo con las sanciones entonces si pudiésemos hablar un poquito sobre esa sobre esa realidad con la que nos encontramos cuando nos proponemos impulsar un proceso de desconexión desde la periferia sí muchísimos de mucho del análisis de la de la capital de la dependencia es parecida o es igual a lo que llamamos la la política industrial o el estado desarrollista donde divergen o donde no están de acuerdo es en la importancia de los factores políticos militares o sea como decía antes alguien por ejemplo el economista hajun chan coreano que ha citado mucho sobre el milagro coreano él cuenta la historia completamente desde el punto de vista de corea habla muy poco sobre el contexto de la guerra fría de la guerra civil con el norte y lo que dicen gente como Samir y mí los demás teóricos de la dependencia es que no se puede separar la economía de lo político sabemos muy bien y eso también es parte de por qué meten el énfasis en el lado tecnológico porque no solamente la tecnología productiva sino la tecnología militar un país que intenta desconectarse del sistema mundial capitalista sobre todo de manera socialista va a enfrentarse a la austeridad imperialista y si no puede defender la revolución no va a existir así que parte de por qué es importante desarrollar su propia capacidad tecnológica es simplemente una cuestión existencial si no puedes defenderte no hay revolución y por eso hemos visto que por ejemplo como dije Corea y Taiwán eran aliados militares norteamericanos por eso pudieron ese episodio sobrevivir también está un poco vinculado a la cuestión de coaliciones donde yo creo que la rivalidad con el norte en el caso coreano y la rivalidad con la china maoísta en el caso taiwanés le dio un objetivo le dio una meta a la burguesía nacional que no existe en otros países por ejemplo el economista brasileño argentino Matías Belmergo siempre bromea que lo mejor que hubiera pasado para el desarrollo argentino hubiera sido una chile comunista o una república popular del norte de argentina pero en ese caso los americanos hubieran dejado que los argentinos tuvieran una reforma agraria que hicieran todas las políticas industriales que hicieron los taiwaneses y los coreanos y también le hubiera dado a la agresía nacional argentina un objetivo más importante que la rentabilidad a corto plazo así que vemos que el aspecto militar político y también el hecho que China pueda hacer lo que hace es porque es una potencia militar otro gobierno que intente retratar a los inversionistas extranjeros de esa forma inmediatamente va a sufrir intentados de golpe de estado sanciones algún tipo de castigo político y hemos visto lo tanto que pueden hacer sufrir a pueblos como Venezuela que intentan desafiar al imperio o Irán hemos visto que cuando quieren pueden crear un asedio económico que destruye su economía y los chinos han podido evitar un poco de eso porque la China no es un país pequeño ni un país débil puede enfrentarse a la gesto americana así que el lado militar es esencial no podemos pensar de la desconexión sin pensar en la geopolítica y el aspecto militar sobre todo la tecnología militar yo quiero volver un poco a la pregunta de Alex sobre la China y su posición en el sistema mundo si imaginamos que ser un país desarrollado es como una banqueta y en la mesa hay tres sillas Samir a mí hablaba de triad Europa Japón y Estados Unidos para hacer la pregunta de forma más fácil hay espacio para un cuarto silla y no sé esa es un poco la pregunta que hizo a Ricky en su libro El largo siglo si quizás claro China no es cualquier país es un país de más de mil millones de personas con una gigantísima economía y posiblemente si China pasa a ser un país del primer mundo eso cambia el sistema mundial por completo creo que Giovanni Riggi iba pesando las dos posibilidades y no estaba seguro cuando escribió su libro que podría pasar pero que piensas tú es que la forma de desarrollo chino puede cambiar el sistema el mundo entero o puede ser sencillamente un cuarto poder en lugar de un triad tenemos un cuarteto de países que dominan el mundo para mí es cuestión de qué será qué pasará con la revolución china si se regresa a un capitalismo chino entonces habrá un grupo de cuatro en vez de tres estará bueno estaría el mismo trío pero a Japón se añade China si hay un si ganan las fuerzas socialistas una China socialista y rica puede cambiar el mundo claro que sí es como dijiste es más de mil millones de habitantes y una China socialista puede cambiar el sistema mundial pero una China capitalista lo puede reforzar depende de qué pasa con nuestros camaradas chinos y lo que sí es cierto es que no creo que dentro de un marco capitalista podamos tener un mundo donde todos los países están desarrollados la tensión o la contradicción centro-periferia siempre existirá y si sube China bajarán otros países y hemos visto que con el ascenso de China y los países de Asia Oriental desde los años 80 tiene su paralelo en el declive de los países africanos y de América Latina como dijo Alessandro la idea de que el rising tide can lift all boats que todos podamos asumir a la vez es una fantasía no lo ha entrado el capitalismo siempre va a generar ganadores y perdedores y si ganan unos pierden otros pues leyendo la entrevista que tenemos abajo sobre la globalización y sus alternativas de Samir Amin identificaba dando la globalización diferentes fases y nos explicaba que en la primera fase la globalización como decías tú al principio es legal al capitalismo y a una primera fase que ha sido imperialista ha habido una segunda fase que él habla de globalización negociada a donde diferentes poderes han mitigado o han podido por lo menos defender algunos de los intereses nacionales en el desarrollo del capitalismo y después hay una tercera fase que es la actual que es una globalización liberal o neoliberal en el sentido al mismo tiempo en la misma entrevista reconoce que estamos enfrente en estos años de la crisis del sistema neoliberal también desde los 70 de los países a capitalismo avanzado no crecen más como crecieron antes que hay problemas estructurales y que su forma de ejercer una hegemonía global se hace más violento más legada al uso de la fuerza a mesura que esa crisis avanza entonces la pregunta va más o menos allí la crisis del sistema neoliberal o de esta tercera fase de globalización es una oportunidad porque al mismo tiempo tenemos nuevas potencias que crecen china seguramente y también unas sociedades occidentales europa estados unidos se ve bastante claramente con un cierto cansancio y que empiezan a votar y sostener hipótesis políticas alternativas que sean de derecha de izquierda o regionalistas o independentistas al estatus cubano liberal de los últimos 20 años en los debates entre la desconexión esta crisis del neoliberalismo se ve como una oportunidad o como un peligro bueno como los dos como cualquier crisis cuando hablaba de ciclos antes no quiero dar la impresión que una especie de capitalismo siempre seguida por otra depende siempre de la lucha de clase la lucha social la contestación social yo creo que si estamos viviendo la crisis del noveralismo la última década la crisis financiera del 2008 2009 hasta hoy en día creo que estamos viviendo un periodo de transición la cuestión es hacia dónde puede ser una transición hasta un sí yo creo que hemos visto en las últimas dos crisis de los años 70 y sobre todo los años 30 del siglo 20 que hay varias opciones se puede seguir una ruta fascista como la alemania nazi como la italia fascista y hemos visto algunos gobiernos que señalan esa dirección el gobierno de trump en los estados unidos el gobierno de modi en india bolsonaro en brasil hay la opción neofascista hay una opción socialdemócrata reformar el sistema estamos hablando de un new deal un green new deal para el mundo entero y todo eso es un proyecto reformista que intenta un poco regresar al mundo de los años 60 y también como socialista creo que siempre hay la opción socialista esa también es una salida de la crisis no se puede determinar a priori qué va a pasar en cada país o qué va a pasar en el mundo yo quisiera ver una salida socialista para todos los países del mundo pero no depende de las luchas sociales en cada lugar pero sí creo que hay una crisis del globalismo y la desconexión nos ayuda a entender la opción socialdemócrata y la opción socialista porque a mí para emerger dentro del capitalismo también es necesario desconectarse es imprescindible para cualquier proyecto socialista pero también es más o menos imprescindible para cualquier proyecto capitalista para poder alcanzar el nivel de los países ricos dentro de un mismo marco capitalista también hay que desconectarse un poco y como decías el sistema mundial económico creado después de la segunda guerra mundial las instituciones del Bretton Woods el FMI el Banco Mundial el GATT si permitían más si le daban más espacio político a los gobiernos para determinar sus retras políticas y creo que si no podemos tener una revolución por lo menos podríamos luchar por eso para que cada país la desconexión es la respuesta a un capitalismo mundial donde la única opción para desarrollarse es un tipo de nacionalismo económico lo ideal y también lo estamos viendo durante esta crisis ahora la pandemia sería la cooperación internacional que los Estados Unidos le dijera a los más gobiernos tengan aquí los patentes para producir estas vacunas vamos a ayudarles a construir fábricas en sus países para que lo puedan hacer así todos estemos vacunados y terminemos con esta pandemia eso sería lo ideal según no pasa según los Estados Unidos no va a aceptar una situación como esta entonces cada país tiene que hacer lo que pueda para crear sus propias vacunas y cuidar a su propio pueblo lo mejor sería una mejor conexión una conexión cooperativa donde digamos estas son las sensibilidades del mundo y esos son nuestros recursos para poder encargarnos de esas necesidades pero en vez vivimos un mundo capitalista donde dicen bueno esta tecnología es para mí para explotarte a ti y si quieres tienes que desarrollar tu propia tecnología para que yo no te explote hay un nuevo instrumento para analizar el imperialismo claro el instrumento no es tan nuevo estoy hablando de cadenas de valor global el instrumento empezó en manos de walderstein y hopkins que hablaban no más bien de cadenas de mercancías globales y luego Gary Gareffy más tarde con el cambio de siglo introdujo el concepto de cadenas de valor global ese instrumento se ha usado para analizar el imperialismo con gran éxito diría yo John Smith escribió el libro más destacado y Ian Tansuandi escribió otro y los dos usaron el concepto de cadenas de valor global para analizar el imperialismo y te hago la pregunta si eso claro eso tiene una conexión obvia con la problemática de desconexión y mi pregunta es un poco entiendo que Samir Amin usaba otro concepto nunca entró en el debate sobre cadenas de valor global y más bien su concepto de imperialismo se basó en rentas imperialistas entonces no sé si tienes reflexiones sobre si eso es una carencia importante en la teorización de Samir Amin y por otro lado si tienes reflexiones sobre cómo se puede repensar la desconexión usando este instrumento que son las cadenas de valor global sí creo que está cierto Chris no creo que él haya usado el término mucho pero sí su análisis nos ayuda a entender los problemas de la cadena de valor global porque su versión del intercambio desigual él estaba implicado en el debate sobre el comercio o el intercambio desigual que comenzó el economista italiano y su versión es un poco basada en los mercados de bienes basada en los monopolios basados en las economías centrales y decía el problema así que nos ayuda a entender la cadena de valor porque dice el problema es que los países pobres están especializados en la parte baja de la cadena y el desafío es cómo subir cómo montarse cómo escalar esa cadena hasta llegar al tope porque el tope está dominado por algunos países y la diferencia es la gente que están abajo los productos de abajo son productos competitivos por ejemplo la producción del algodón o algo así o del vidrio para las pantallas de un teléfono hay varios competidores hay varios países varias empresas que compiten en ese mercado así que es difícil subir si subes los sueldos si un gobierno quiere subir los sueldos de sus trabajadores en una industria como esa simplemente no van a ser competitivos y ahí se terminó la historia en la cima de esa cadena hay muy pocos países y muy pocas empresas o sea por ejemplo si tú eres una aerolínea y quieres comprar un avión 90% del mercado de aviones es dominado por Airbus y Boeing hay una compañía brasileña y otra rusa y ya los demás países así que un país yo primero estudio África un país como Senegal que exportaba maní o cacahuete hace 50 años todavía exporta maní o cacahuete hoy y importa todo lo demás y hay poco avance tecnológico en ese tipo de industria y hay varios países que exportan el cacahuete nadie se va a convertir en ser rico exportando cacahuete exportando aviones sí así que ese es el reto cómo subir y yo creo que un país como China lo está haciendo está a ver si será posible subir los últimos escalones hasta el tope sí hemos visto que Corea lo ha hecho que Taiwán lo ha hecho pero lo hicieron bajo condiciones excepcionales sobre todo excepcionales de manera de en el contexto geopolítico donde Estados Unidos permitió que hicieran lo que no hicieron los demás así que tu pregunta a mí no habla de cadenas de valor pero sí habla sobre eso porque también hay otras versiones de la desigualdad que se basan en los mercados laborales que dicen el problema es en el centro el trabajador puede formar un sindicato y puede luchar para tener mayores salarios y en la periferia no y también dicen no tiene nada que ver bueno no es que lo importante es el mercado de bienes y el hecho que los países pobres están en la parte baja de la cadena la parte competitiva y los países centrales están en la cima donde hay uno o dos monopolios que controlan todos que pueden después dominar la cadena entera muchas gracias una última cosa que quería preguntarte la teoría de la desconexión me parece potente en un aspecto analítico y político que en su análisis intenta juntar o tienes que juntar el momento internacional y el momento nacional pero no meramente como estados naciones sino como composición de clase integral nacional y internacional entonces hay estos momentos que suelen ser analizados de forma diferente en el momento de clase nacional momento de clase internacional la relación de fuerzas de nivel nacional e internacional pero en términos propositivos también hay un término que hasta ahora no hemos hablado mucho que conecta todos estos niveles de análisis en términos positivos que es el tema del internacionalismo el internacionalismo muchas veces no hay discurso político de izquierda que no hable de internacionalismo pero siempre se queda un poco allí como la cosa que es importante repetir siempre o mencionar pero no practicar y me parece que la teoría de la desconexión nos pide para tener una desconexión que sea socialista un verdadero internacionalismo entonces te quería preguntar un poco para concluir la función del internacionalismo en la teoría de la desconexión no por eso cuando hablé de la vacuna dije lo ideal sería la cooperación porque somos internacionalistas y la desconexión dice es la segunda opción o sea la primera opción sería solidaridad entre los pueblos cooperación a nivel internacional no obligarle a los demás de desarrollar las tecnologías que ya existen en otra parte o sea no obligarles a doblar de nuevo ese esfuerzo ese trabajo pero la desconexión es un poco la reacción nacionalista desde el sur al nacionalismo imperialismo del norte al imperialismo nacionalista del norte y lo ideal sería que la gente como yo y los demás en los Estados Unidos y en el norte global podemos acelerar el desarrollo social y económico de los países de la salud global a través del internacionalismo y la cooperación o sea la vía de la desconexión la vía de la autosuficiencia es más larga y más difícil pero es la única opción que tienen que están abiertas si no hay internacionalismo y cooperación internacional por eso digo eso siempre es o sea si vamos a si estamos pensando de manera ideal o sea si no hay si no hay obstáculos políticos dificultades de mantener ciertas coaliciones políticas lucha de clase a nivel doméstico y internacional lo ideal sería vamos a reunirnos todos y decir cuáles son nuestros recursos cuáles son nuestras necesidades cómo podemos hacer que podemos engregarnos nuestras necesidades con los recursos que tenemos bien pues nada Francisco muchísimas gracias por por estar aquí con nosotras hoy bueno yo quería comentar que para nosotras en la escuela de cuadros Samir Amin es una figura que es importante que además de de ser un teórico de la desconexión pues entendió como es evidente en las lecturas pues entendió el imperialismo y siempre estuvo del lado de los pueblos por lo tanto fue un gran internacionalista entonces bueno en nuestros contextos en los contextos de lucha pues es una persona que que sigue viva con su pensamiento y en el contexto de escuela de cuadros pues también gracias de nuevo a Francisco por haber estado aquí el día de hoy también gracias a Alessandro recuerden que los textos que hemos leído y sobre todo esa entrevista con Samir Amin que es realmente una joya la pueden descargar abajo en la descripción escuela de cuadros bueno pues es es precisamente como espacio de formación y de debate pues nos convoca a estudiar y a estudiar en función de transformar les recordamos que todos los programas de escuela de cuadros están colgados en Youtube si buscan en Youtube escuela de cuadros conseguirán todos los programas y también nos pueden seguir en Twitter a través de arroba escuela piso cuadros entonces bueno sin más pues nos despedimos y nos encontraremos en un próximo espacio de formación de debate